Así empezamos en el 288, al final. Del mismo modo que has mostrado tu poder, muestra tu misericordia, oh tú que implantaste sentimientos de compasión en la carne y la grasa. Si esta oración aumenta tu cólera, enséñanos a rezar, oh Señor, igual que cuando Adán cayó en el paraíso, tú le diste permiso para volverse en penitencia hacia ti y así escapó del horrible diablo. ¿Quién es el diablo para sobrepasar a Adán y ganar la partida en semejante tablero? En verdad, todo fue en provecho de Adán. Aquella astucia se convirtió en una maldición para el envidioso. El diablo veía una partida, pero no veía 200 juegos que perdería. Así pues, partió los cimientos de su propia casa. Por la noche, incendió los trigales de otros. Mientras tanto, el viento llevaba el fuego a su propio campo. La maldición divina era una cortina para el diablo de forma que consideraba que su artimaña era perjudicial para su enemigo. La maldición divina es lo que hace que uno vea falsamente, sea envidioso, engreído y malicioso, con objeto de que no pueda saber que si alguien hace el mal, éste volverá para golpearle. Ve todos los movimientos maestros a la inversa. Por ello, terminan en un jaque mate para él, en fracaso y derrota. La maldición le ciega, porque si se considerase como nada, si creyera que su herida, la ceguera moral y espiritual, era mortal y estaba infectada, tal visión interior le produciría dolor, y el dolor le sacaría del velo del engreimiento. Bueno, este señor evidentemente siempre habla en lenguaje teísta. Bueno, es una manera de hablar de esa dimensión absoluta. Y yo en los comentarios le sigo a él. Y también hay que tomarse la licencia, porque hay permiso, podríamos decir, de llamarle Dios a lo que propiamente... Dios es una imagen antropomórfica, y que propiamente no es así. Pero ya en un... Hadid Qusi, Hadid Sagrado, que dicen que Hadid Qusi son los Hadids que se ponen en boca de Allah, son dichos los profetas, pero estaban en boca de Allah, y decía que Allah se acerca a su siervo como éste le conciba. No hay ninguna manera humana de concebirle que sea adecuada. ¿Concebirle a quién? A eso. A lo que es. Por tanto, uno puede tomarse la licencia de utilizar el término Dios, que en la cultura en que estamos resulta ser un poco arcaico e inadecuado, incluso un poco primitivo, un señor que dispone y maneja y tal y cual, pero es un nombre, es un nombre para hablar, de lo que no se puede hablar, no. Por tanto, yo le diré ordinariamente él, y en eso sigo a Rumi. El poder de eso que es, entre comillas, es unidad. Y la unidad es para nosotros misericordia. Este pensamiento es importante. Tengo interés de que no pase por alto. La unidad es misericordia. Si lo que es, es único, no puede ser más que misericordia. ¿Por qué? Porque es que es el único. Si no fuera misericordioso, es que no se amaría a sí mismo, si es que se pudiera hablar así. Lo que es uno, es uno. Se traduce desde un punto de vista dual como el nuestro, en que es misericordioso ese uno. ¿Me explico? Este es un pensamiento interesante y que vale la pena mantenerlo porque en una cultura no teísta o en las tradiciones no teístas como el intuismo, algunas corrientes intuístas del budismo, pueden hablar. No se les ocurrirá porque misericordia siempre es de alguien. Pero puede decirse que el vacío es misericordioso. El vacío budista es misericordioso. ¿Por qué? Porque es que no es más que eso. ¿Cómo no va a ser amante de lo que él mismo es? Y cuidadoso de lo que él mismo es. Si aquí no hay más que él, pues no es extraño que lo cuide. Lo que pasa es que al cuidarlo es muy diferente de como nosotros lo concebiríamos. Luego trataré de eso. ¿Pero esta idea está clara? El razonamiento, sí. El razonamiento, vale, sí concluye, pero parece como muy mental, ¿no? No, no. No, tú crees que entre el cielo y la tierra y las flores y las plantas e incluso los hombres cuando no son malas bestias sean tan agradables, tan bellos, tan suaves, tan atractivos, tan fascinantes para los ojos de un pobre animal en un pequeño planeta. Que sea belleza, no es misericordia eso. Podría ser la inmensidad de lo que es es absolutamente desproporcionada para este pequeño cerebro y estos pequeños órganos perceptivos. Podría ser aterrador y es seductor y amable. La belleza es como el esplendor, la seducción de la verdad. Es misericordia. Que haya existencia y no existencia es un regalo. Entonces, no es meramente mental. Es más. Lo que me pasa es que a mí la palabra misericordia la tengo como muy... Coge, coge lo que está diciendo la palabra. No lo que implica semánticamente un señor que tiene la misericordia con respeto a alguien. Pero, evidentemente, este señor se mueve en la no-dualidad a pesar de que utilice términos deístas. Está diciendo que esto que yo expreso como un Dios que está aquí y que yo estoy aquí y que la revelación es de misericordia está hablando, por tanto, de una bondad intrínseca a todo lo existente. Que cuida todo lo existente. Y cuidando todo lo existente se cuida a sí mismo. Esto que hace que si nosotros nos consideramos como alguien venido a este mundo, el mundo es... es duro, es prueba, es un valle de lágrimas. Si te lo miras así, no, es un jardín. E insistirá en esto. Pero para eso hay que mirárselo desde la no-dualidad. A nuestra carne y nuestra grasa, estas maneras de expresarse son muy potentes para caer en la cuenta de nuestra condición pequeña con respecto a lo que captamos. A nuestra carne, nuestra grasa, le permite sentimientos de compasión y gratuidad. Eso no es por su vida volverlo a la fuente. Esto es consecuencia de lo anterior. Esta carne y esta grasa, que es la carne y la grasa de un depredador, puede tener sentimientos de compasión y de gratuidad. ¿Por qué? Porque es el que es. Porque puede hacer pie en una dimensión que no es el ego depredador. Aquí está el ego depredador y el que es. En realidad, mi realidad es la del que es. El ego depredador es la interpretación que yo tengo que hacer de mí para sobrevivir como animal. Por lo tanto, si se le permite sentimientos de compasión y gratuidad, hacer pie en la compasión y en la gratuidad, una compasión gratuita, ¿no? Y eso posibilita volver a la fuente. Volver no a lo que yo creo ser, sino a lo que realmente sois. El que es. Allah. El único. Son pensamientos potentes, ¿eh? Bueno, supuesto que ha quedado más o menos claro si no discutirlo. ¿Qué pasa? Bueno, continuación. Rumi vuelve a hablar desde el mito del diablo y la caída de Adán. Y dice que la astucia del demonio recayó sobre él. Esto es interesante. Vio la partida, pero no vio las doscientas jugadas. Quiemó los trigales de otro, pero el viento llevó el fuego a sus propios trigales. ¿Qué significa? ¿Qué quiere significar con estas expresiones míticas? Vio la partida, vio la partida, la jugada, percibe, pero no las doscientas jugadas. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando en lenguaje mítico. El ego juega corto. Está hablando de una especie de diálogo del personaje con su propio ego. El ego es el que está haciendo el papel del demonio. Después lo veremos más tarde. El ego juega corto y la luz la luz que no es la del ego tiene en cuenta las doscientas jugadas. El ego considera siempre las actimañas que percibican. Es decir, vamos, me explico un poco más claro. El ego es un instrumento de supervivencia de un animal depredador. Y el animal depredador y por tanto el ego tiene que preocuparse que tengo que comer mañana y pasar mañana. Y todo más el otro. El largo plazo es tan urgente el corto plazo que olvidamos el largo plazo. Fijaros, es así que las empresas calculan para cuatro años. Los políticos para cuatro años. Más allá ya nada. Es un disparate enorme una sociedad que es de cambio continuo y habría que prever los cambios con anticipación. Es un disparate enorme pero es así. Y esta es la condición del animal depredador y por tanto del ego. Juega corto. No juega largo, no ve las doscientas jugadas. Y entonces ese juego corto se vuelve en contra suyo. y es lo que aquí expresa quemó los trigales de otro providente llevo el fuego a sus propios trigales. El ego considera siempre la actimaña que perjudica a su enemigo. La ceguera la ceguera que el mismo ego provoca que parece maldición divina pero no es maldición divina sino que es la condición del ego hace que el ego vea falsamente porque ve como envidioso engreído de ser alguien y por tanto malicioso. O sea como se crea alguien tiene que ver todas las cosas desde que ese es alguien en medio de un mundo adverso y lleno de competencia. Y entonces ve falsamente no calcula las jugadas. El mal que hace se vuelve para golpearle. Así ve las jugadas al revés. Por ello acaba en jaque y mate en fracaso y derrota. ¿Por qué ve las jugadas al revés? Porque en vez de decidir desde las 200 jugadas la jugada de ahora decide las 200 desde la jugada de ahora. Y entonces como las circunstancias cambian tanto acaba volviéndose en su contra. La evolución de las circunstancias no se calcula desde el corto plazismo por lo que la mayoría de las ocasiones si no entradas en todas acaba el daño del mismo ego. Se abandona su engreimiento ¿cuál es su engreimiento? No que sea un chulo. Su engreimiento es considerarse alguien no considerarse nada. Si viera su herida mortal e infectada que es creerse alguien que el dolor frente a su situación le arrancaría el velo de su soberbia. Las adversidades le arrancarían del velo de su soberbia. El velo de su soberbia es creerse alguien venido a este mundo cuando nadie viene a este mundo. Es este mundo. Es como decir que uno percibe la realidad desde la separatividad o sea vive la realidad desde la separación y no desde la unidad. Entonces desde el momento desde el primer momento desde el momento que tenemos sin ver todo el momento que significa que es más allá de lo que yo percibo como yo como identidad. De hecho el Dios se concibe como separado y como separado se piensa que él ha venido a este mundo y que hay un mundo que no es nada fácil y que es adverso muchas veces y cree que es ser alguien y entonces desde ahí juzga y actúa etc. y calcula las juzgadas y eso es lo que lo que le lleva al daño. La soberbia de creerse a alguien si supiera que no es un separado lo vería todo diferente. Si, hubiera así también. Exactamente. No se lo hubiera ni que decir eso. Hasta que las madres no sienten los dolores del parto el niño no encuentra la forma de nacer. Esta confiada dada por Dios está en el corazón y el corazón está preñado de ella. Los consejos de los profetas y santos son como la comadrona. La comadrona puede decir que a la mujer no le duele pero el dolor es necesario es lo que abre el camino al niño. Quien no padece es un bandido porque no sufrir es decir yo soy Dios. Decir ese yo en el momento no adecuado es una maldición para quien lo dice. Decir ese yo en el momento adecuado es una bendición de Dios. El yo de Mansur al-Jalaj ciertamente se convirtió en una misericordia. El yo del faraón fue una maldición. Prestad atención. En consecuencia nos incumbe decapitar a cada ave inoportuna el gallo que canta demasiado pronto como advertencia. ¿Qué es decapitar? Matar el alma carnal en la guerra santa espiritual y renunciar al yo igual que le quitarías el aguijón al escorpión para salvarlo de que lo maten o extraerías el colmiño venenoso de la serpiente para evitarle la calamidad de ser lapidada. Nada matará el alma carnal salvo la sombra o protección del pir. Pir son maestro. Aférrate con fuerza a la falda de ese matador de la carne. Si lo agarras fuertemente es con su ayuda. Cualquier fuerza que tengas es el efecto de su atracción de ti hacia él. Hasta que las madres no sienten el dolor del parto el niño lo puede nacer. ¿Qué quiere decir con esto? Los consejos de los santos y profetas son como acumadronas. hacen sufrir. El dolor abre el camino al niño. Los duros consejos de los sabios abren a la vida. Porque los duros consejos de los sabios te arrancan de lo que es con natural a ti que es creerte a alguien y actuar defendiéndote como alguien y te llevan a que reconozcan que no eres nadie y eso es duro. Y para que salga esa unidad y se acabe con la separación es preciso seguir los duros consejos de los sabios. Después entra en hay dos formas de decir yo. Una de las formas lo dice sin sufrimiento como quien dice yo soy Dios. La otra forma no dice yo en el momento adecuado y en la perspectiva adecuada. El yo de Al-Jalaj se convirtió en misericordia y el yo de Faraón fue maldición. Mira bien como dices yo. Si das realidad a tu yo eres como el Faraón. Si comprendes su vacío de realidad eres como Jalaj. La humildad suma es la de Jalaj. Yo soy Dios. Dios es. Yo no soy. Yo soy Dios. En cambio el Faraón que él cree que es alguien esté soberbio. Después tiene una imagen muy divertida. El gallo y dice el yo es como un gallo inoportuno que canta de tiempo. Y que verdad es. El yo siempre está cantando fuera de hora. En todas nuestras acciones en todo nuestro hablar etcétera el yo canta de tiempo. Matar el alma carnal en la guerra santa dice es renunciar al yo y matar al alma carnal que es renunciar al yo se asemeja y fijaros como aclara esto que dice de matar al yo se asemeja a quitarle el aguijón a un escorpión o extraerle el polmillo venenoso a una serpiente si le quitas el aguijón del polmillo venenoso impides que maten al escorpión y a la serpiente matar al alma carnal es solo quitarle el aguijón al yo si le quitas al aguijón no será necesario que les mates que les mates estarás a tu servicio ¿cuál es el aguijón del yo? creerse a alguien el yo no es nadie no es nada es una función del cerebro al servicio de la supervivencia del individuo si tú lo tomas como alguien es como un escorpión y si quieres salir vivo tendrás que matarlo pero si le quitas el aguijón ya no es necesario que lo mates se pone a tu servicio es precioso la manera que tiene esto es lo más complicado bueno es una etapa pero es muy complicado entender que en el fondo cuando no te quieres identificar con el ego que está a tu servicio que va haciendo cosas pero que que es la que no hay ningún actor pero que él superviven esto a veces intentar razonarlo es complicadísimo no no es nada complicado el razonamiento es muy sencillo lo que es complicado es vivirlo bueno el razonamiento es simple recordad aquella frase del Corán donde quiera que te gires no verás más más que la falda da no verás más que la falda da no verás nada más que la falda da porque no hay nada fuera de la falda da no no hay nada en ninguna parte no hay ningún ser en ninguna parte fuera de la que el que es que ya dicen los budistas como es inconcebible si que el delante vacío si no hay más que el que es no hay más que un actor puesto que no hay ni más que un actor si yo me considero alguien yo soy actor y este es el escorpión esta es la soberbia el gallo que canta de tiempo pero si yo no me considero nadie el actor de mi yo es ala es el que es y lo hace estupendo ¿y cómo te pides el ojo? pues apartándote la identificación con el yo sabiendo que no eres nadie sino que tu realidad profunda es esta inmensidad el que es lo que es no sabemos como llamarle eso es lo que somos lo otro son interpretaciones que tenemos que hacer para sobrevivir en el medio para sobrevivir como animales yo tengo que interpretarme como un separado no sé si lo habías leído pero es de él el término como un separado y entonces enfrente de un medio que me es más o menos adverso y entonces yo soy lo otro es y Dios está allá arriba pero esto esto es soberbia porque yo me creo ser lo que te está pidiendo es que tú comprendas que no eres más que una pequeña onda en los movimientos del océano no es nada fuera de eso entonces cuando tú no te consideras nada tú como actor eres el océano y en realidad redunda en bien del yo esto es jugar las doscientas jugadas nada somete al alma carnal otra idea importante claro es que cada cada párrafo da ideas sumamente importantes nada somete al alma carnal si no es la sombra del maestro esto ya salía el día pasado la sombra del maestro somete al alma carnal libera del yo él muestra él es la otra dimensión que hace sombra hace sombra densa a esta dimensión la dimensión que construye el yo agárrate con fuerza su ropa pero no podrás asirte de él si no es por la fuerza o la atracción que ejerce sobre ti esto es importante el maestro un maestro vivo y os dice que lo encontréis pero aquí tenéis uno matador de carne estupendo es estupendo es matador de acijones claro es una expresión por lo sano es que fijaros nos asustan las afirmaciones rotundas duras carne y grasa le ve esto que es carne y grasa le ve tengo que matar al yo en el sentido de tu mujer fuera tú no eres redúcete a tu función es cuidar de mi sobrevivencia punto no tienes más sentida que esa no eres sentida en ninguna por tanto el maestro es un matador de esos que se creen al diente que se identifica con el cuerpo pero no quiere decir que tú tengas que matar tu cuerpo evidentemente que no en esto de en estos últimos párrafos tiene hay como un elemento que habla un poco de los místicos que se flagelan o que hacen sufrimiento también que se puede se puede bueno si tú si quieres interpretar mal tú puedes interpretarlo mal no pero él no está hablando así no incluso aunque lo hicieran ayunan no pero el ayuno es para control no para mortificarse el ayuno musulmán no es de penitencia en el islam que lo sepa no no se estila la penitencia es para control que es diferente el maestro muestra es la otra dimensión que hace sombra densa a esta dimensión porque hace que la comprendas esa auténtica realidad agárrate con fuerza su ropa pero no podrás asirte de él sino pues por la fuerza la atracción que ejerce sobre ti o sea tú tienes que leerlo de tal manera que te seduzca eso es agarrarse a su ropa leerlo y leerlo para que te seduzca más y más ¿sabes? ¿hay una dificultad aquí? pues mira que es como para tener miles de dificultades sí yo te diría pues tengo varias no sé si vienen a la casa claro ¿cuál dice usted que es que que es esta como esta lucha como esta disputa ¿no? o sea ¿cómo se juega? ¿cómo se llega a esta disputa? esta disputa es entre la conciencia entre la conciencia y el yo el poco de lucidez mental que tú tienes analiza cómo funciona el yo y entonces claro que él habla desde una conciencia mitológica que existe un diablo existe un diablo pero un sentido profundo de la afirmación del diablo es es el ego quien me seduce a mí no es un personaje externo sino es mi propio ego por lo tanto aquí se está planteando un diálogo entre mi conciencia mi capacidad de lucidez y el yo como mi tentador el que me lleva al retortero y el y el control que no sea la yuno que la yuno sería un ejercicio ¿no? es un caso con otro ejercicio pero no es necesario hacer eso sí ¿y qué otra cosa? porque me parece que a mí me da la sensación de cuando uno bueno si uno aquí busca desde qué lado lo puede hacer porque es mejor existirá la fragilación ¿no? ¿desde qué lado? desde ese lado creo que no es ¿no? y desde el no sé cómo explicar es como decir es como un partido de fútbol y jugar en campo enemigo ¿no? yo sé ¿de qué lado juega? me parece que sé lo que quieres decir ¿desde dónde yo? o sea yo tengo que luchar desde aquí el yo desde el yo tengo que deshacerme del yo de alguna manera pero fíjate él te está diciendo ponte ponte en tu propia profundidad que es eso que es y entonces deshace del yo no soy pero es un trabajo no desde desde el yo contra el yo sino desde la profundidad de tu propia realidad contra el que se pretende ser tu realidad ordinariamente nos identificamos con nuestro yo yo soy yo ¿no? y en concreto este cuerpo ya está pues lo sé este te está diciendo no tú no eres pongámonos con otra terminología dice yo soy yo soy yo venido a este mundo no guapo no tú eres este mundo ¿qué? y no eres nada venido a este mundo ni te vas a ir de él porque como no llegaste tampoco te vas a ir pues comprender eso en profundidad y entonces ver al mentiroso al tramposo que hace el papel de diablo ¿por qué? porque te lleva a que vivas donde esto ruina y que que vivas en lo que es una mentira que es falsedad y que no hará como es falso no hará más que hacerte sufrir ¿no? desde el no trabajo ¿eh? desde el no trabajo no, no desde no hay esto esto es digno de declarar desde el no trabajo del yo pero desde el intento de deshacerse que es una forma de trabajo desde el intento más profundo que el trabajo del yo ¿entiendes? lo que estamos haciendo ahora por ejemplo es un intento de comprensión no desde el yo sino desde su sótano desde su profundidad para que echar luz sobre la realidad del yo y que echándole luz pierda su entidad ¿ves? esto no es trabajo del yo porque el yo no trabajaría así esto es trabajo gracias a los maestros desde la luz que ellos te dan la luz que ellos te dan ellos no te dan no es una luz externa sino que es tu propia luz no reconocida porque está cubierta por el yo la interpretación que hago yo de mi mismo recubre mi propia realidad yo me interpreto como alguien venido a este mundo y eso recubre mi realidad que no soy nadie venido a este mundo ¿sabe que es cierto la frase no tirabas tú cuando tiraste cualquier cosa esto se refiere a una frase del corán que cuando el arquero no tiras tú cualquier cosa que siembre el alma es del alma del alma ¿ves? esto es lo que te decía es el alma del alma él es quien toma la mano para ayudar y llevar la carga ten esperanza a cada momento de recibir ese alimento inspirador de él no es perjudicial que hayas permanecido largo tiempo sin él has leído que él tarda en agarrar a los pecadores aunque los agarra fuerte su misericordia tarda en asir pero lo hace con fuerza su presencia no te mantiene ausente de él ni un solo instante si quieres la explicación de esta unión de amistad lea atentamente la sura Juan Duja por la mañana y si dices que los males también provienen de él es cierto pero ¿cómo va a ser un defecto de su gracia? otorgar este mal es incluso su perfección te contaré una parábola o respetado un pintor que hizo dos tipos de cuadros bellos y carentes de belleza pintó a José y a hermosas Uríes dibujó a horribles de Fritz y Diablos ambos tipos de pintura son muestra de su maestría los feos no son muestra de su fealdad sino de su liberalidad hace a lo antiestético de una fealdad extrema investido de todo afeamiento para mostrar la perfección de su arte y que el que niegue su maestría se avergüence sería deficiente en su arte si no pudiera pintar lo mal parecido por ello él Dios es el creador del infiel y del sincero desde este punto de vista tanto la infidelidad como la fe dan testimonio de él ambas se inclinan en adoración ante su serenorío pero has de saber que el fiel se postra de buena gana porque busca el placer de Dios y es tal su finalidad el infiel también adora a Dios pero involuntariamente su meta es otro objeto de deseo es cierto que mantiene en buenas condiciones la fortaleza del rey pero afirma estar al mando se ha convertido en un rebelde para que sea su dominio la verdad es que al final la fortaleza pertenece al rey el creyente fiel mantiene el fortín por amor al rey no por posición y poder el malcarado infiel dice oh rey que creaste lo feo tú puedes crear lo bello además de lo despreciable el hermoso creyente dice oh rey de la belleza y la hermosura me has hecho libre de defectos bueno aquí plantea es obvio que plantea este problema dice no olvides que no tiraste tú cuando tiraste pero eso vale tanto de los guerreros de Alá como de los infieles de los enemigos de Alá o sea si él es el único actor él es el único actor en el bien y en el mal y no resolverá un problema como pensaría que es solventarlo vamos a ver por parte no olvides que no tiraste tú cuando tiraste lo que siembra el alma en este caso lo que siembra el ego cuando siembra semilla buena viene del alma del alma viene del alma del ego no no viene del ego viene el más vas allá del lo que viene del ego vuelve al ego y lo reafirma por lo tanto el intento de hacer el camino espiritual viene de más allá del ego y esto es lo que las tradiciones teístas dicen de la gracia de Dios viene de un lugar más hondo que el propio ego él toma tu mano y lleva la carga porque él es el único actor él es el aliento que te mueve eso es eso que es tarda en asir pero cuando lo hace lo hace con fuerza su presencia no te permite estar ausente de él ni un instante cuando te atrapa cuando te atrapa no cuando lo quiera porque Dios es nadie también los males provienen de él dice el texto pero no por eso hay defecto en su perfección vale maestro sí que me lo has solventado bien y pone el ejemplo de los pintores un pintor pintó a José y a Hermosas Uriques y otro pintó a Efrits y Diablos Efrits son espíritus del desierto ambos tipos de cuadros muestran su maestría pinta lo feo en su extensión de fealdad para mostrar la perfección de su arte sería mal pintor si no pudiera pintar lo mal parecido él es el creador del fiel y del sincero pero esta es una manera de argumentar que es volver a decir que él es el único actor pero no sobrenta lo que nosotros llamamos el problema del mal lo que es la realidad que realmente es es como es y como viene esto hay que tomarlo como viene así es como es hay que reconocerle en lo bueno y en lo malo en definitiva siempre es él que es unidad y por tanto en definitiva amor pero esto que viene tal como viene no cabe en los mondes de mi razón no puedo yo cogerlo a ordenarlo de manera que mi razón quede satisfecha se presenta así y así es que él actúa en el bien y en el mal la infidelidad como la fe da testimonio de él y se inclinan ante él uno se postra ante el que es voluntariamente y el otro se postra involuntariamente al final todos tenemos que bajar la cabeza y reconocer que somos nadie se encaja de pino o encaja de pino todos lo tenemos que reconocer al final bajamos la cabeza o te vuelves roca o te estrellas contra la roca el fiel mantiene la fortaleza frente al enemigo por amor al rey y al reverso lo hace por otro deseo pero en definitiva la fortaleza es del rey o sea el actor es él el feo con su fieldad está proclamando que el que es puede crear además de lo bello lo feo y el hermoso a la inversa y esta es la cuestión él es el único actor él es el único así es con todo el misterio del bien y del mal así es lo que es lo que es es uno no hay explicación racional para dar cuenta de esta manera de ser de lo que es pero los males peores son los que surgen de las consecuencias de los egos y de sus actuaciones egocentradas son las consecuencias de nuestra condición de animales depredadores que en vez de residir en la unidad del único residimos en nuestra condición de depredadores sin piedad esta es la solución el volcán de hierro es él se ha cargado todo el mar de la calma y toda la fola que había allí que era un parque natural submarino delicioso se lo ha cargado es él hay muchos hay muchos males que vienen de la naturaleza y vienen pues de nuestra condición animal etcétera y así es como es lo que es así es como es lo que es y así es el único es así se presenta así y solamente así podemos verlo pero hemos de tener en cuenta que hay cosas que no se pueden no se le pueden colgar a él del todo digo del todo porque son consecuencias de nuestros egos ahora él es mi realidad y por tanto cuando yo soy un depredador inmisericorde podríamos decir que él es el depredador inmisericorde pero de lo que de lo único que podríamos decir que él es culpable si es que se pudiera hablar así es de que me ha hecho a mí que me ha hecho que se manifieste en este animal depredador el hecho de que se manifieste este animal depredador pues tiene la consecuencia que yo en vez de reconocer de mi realidad y ser sabio no la reconozco soy ignorante y entonces actuando como ignorante creo mal pero ese mal no surge de otra fuente que de él pero surge de mi ignorancia esto es difícil de de expresar aquí no hay nadie solo él es el actor pero aquí hay la posibilidad de ser sabio o no serlo la humanidad como especie tiene la posibilidad de ser una humanidad saria o ser unos depredadores inmisericordios esto está en la naturaleza de ser humanos por tanto aunque los humanos no son nadie la ignorancia sí que puede hacer daños como si fuera nadie y así es como es la tabla no sé si queda no puede quedar no es la misma a ver de la misma moneda una cara u otra una es eso que estás explicando la parte que solo hay uno pero que el potencial del hombre para ver el mal y la otra es ver la belleza es lo mismo la misericordia por un lado y el mal por el otro serían dos caras de la misma moneda son dos caras de la misma moneda si tú no te reconoces eres un depredador y vives en un infierno después hablará vives en un infierno porque vives del dolor temor las expectativas que no se cumplen etcétera etcétera vives nacer y morir pero si tú no eres ignorante entonces vives como el único reconoces que es el único actor y entonces vives en el jardín una y otra cosa es él y no hay nada añadido pero por decirlo así en un caso permite que él echase un velo y en el otro ¿por qué? lo único que podemos contestar es que el haberse manifestado un animal tiene estas consecuencias el que él se muestre sea un animal como nosotros hace que pueda coger un camino al otro a pesar de todo cogiendo un camino al otro no hay nadie más que él no arregla el problema del mal en cuanto nos ataña a nosotros pero sí que cambia la comprensión del mal y de la realidad porque en cierta manera siempre hay el libro albedrío muy grande no hay no hay ¿y este ego de dónde sabe? también sabe de él el ego el ego de dónde sale el ego de dónde sale sale el ego es tengo un organismo que es un organismo necesitado y que necesita dualizar la realidad mi necesidad es por aquí un campo donde salís dualizar la realidad y mi cerebro tiene una función para hacer todo esto y operar adecuadamente eso es el ego una función del ego es comprender por qué la manifestación suya tiene este cariz también por qué se presenta así y no sólo jardín y lo que podemos decir se presenta así porque se presenta en una condición animal entonces puede ser reconocerse en su realidad o creerse a alguien si se crea en alguien genera los males eso que he dicho en el agarrar y no agarrar su presencia no te mantiene ausente ni un solo instante porque si eso no no acabo de entender agarrar y no agarrar si pues es muy sencillo su presencia está en todo no si pero aquí en este sentido quiero decir que pega un soplido a la nube de tu ignorancia o no lo pega sin que se pueda decir fíjate esto es un lenguaje esto es un lenguaje igual aquí hay un dios que sopla y tú que te no hay que concebirlo sin realidad ninguna que quiere decir que te agarre que tú tengas la lucidez suficiente para comprender tu realidad y de ahí ya no no te escaparás si tú comprendes en toda su radicalidad que en ti no hay nadie te han agarrado para siempre si lo comprendes si lo comprendes un momento de luz y se te va y vuelves a ser la Teresa funcionando y vuelves a tener un momento de luz la Teresa funcionando no te ha agarrado si tú a base de la luz del maestro lo meditas lo meditas y lo meditas y lo meditas hasta que te das cuenta con tu mente y con tu carne de aquí que no hay nadie ya te ha agarrado se podría decirte todo lo que estamos haciendo que es como si eso que es estuviera queriendo reconocerse a sí mismo de alguna manera se puede decir así se puede decir así pero sería una manera de decir solo metafórica porque los budistas le dicen que él no es consciente de sí mismo fíjate que la realidad absoluta no es consciente de sí mismo ¿por qué? ¿por qué dicen eso? porque para ser consciente de sí mismo hay que hacer un poco dual un movimiento reflejo hay que hacer un movimiento de dualidad él es consciente de sí mismo desde la unidad sin que haya la menor cinsura por tanto cuando tú llegues a la iluminación tú no serás consciente de esa iluminación porque estarás tan sumida en la unidad que no habrá dualidad ninguna y por tanto metafóricamente sí que se puede decir que él se libera a sí mismo estaba intentando todos esos aspectos que vemos o que vivimos o sentimos como negatividades si pertenecen a él está él estaba intentando son él de alguna manera es él que también está también en proceso de mejorar de mejorar de mejorar de mejorar de mejorar ¿y ese viejo? y ahí ha habido herejes que lo han interpretado sin vigilar claro sí, esto es serio pero este está obrando desde la ignorancia y el otro no ¿cómo va a mejorar si no puede añadir nada? ¿qué va a mejorar por decir de alguna manera de hablar? y si él dice no te coja la trampa del hablar lo que es único no tiene en unas partes que va a mejorar ¿con qué va a mejorar? pero si ese que está haciendo maldades es él también pues de alguna manera no sería el ego es él negando a él ¿no sería algo así? o separándose negándose a él el ego es él es él pero negándose a él negándose ser él y por tanto se niega a sí mismo sí, sí pero con esto no solventarías la dificultad que pone ella es que fíjate nuestro pensamiento es dual y todo intento de enmarcar lo que estamos diciendo aquí en un pensamiento dual se pega contra la pared no hay manera él no mejora para mejorar hay que adquirir algo que no tienes ¿qué va a adquirir? ¿qué hay fuera de él? si eso es único para mejorar tendrías que adquirir algo que no tienes y que por tanto estaría fuera no cabe mejorar son cosas en propiedad propiedad ni bien ni mal ya ni bien ni mal esto ya lo entiendo más pero si yo digo verlo si él está en mí como ignorante pongamos por caso como mi caso pues está en mí como ignorante no es caso bueno digamos muy ignorante la manera de entender cómo me agarra pues es que no sé es mira las tradiciones orientales tienen una manera de solventar esta de esta dificultad con una metáfora con un símil tú la única cosa que harías sería despertar no mejoras ni peores despiertas por tanto podríamos decir hablando en metáfora que él es y tiene algunas partes que están dormiditas y que se despiertan pero fíjate que tú cuando despiertas no tienes ni pierdes nada porque es que es que lo que habías creído o pensado y respecto a lo cual tú hablabas de mejorar es que no era no en eso estoy de acuerdo pero si es estar dormido que lleva a hacer maldades ya no es lo mismo porque claro una cosa es que es que las maldades son igual son un sueño no son es que tienes que mirarlo fíjate esto es caer en la trampa del pensamiento dual tú dices sí pero el que le toca pero el que le toca si fuera sabio se tendría que dar cuenta y tú respecto al que le toca que esto es como un mal sueño hombre no es un juego de realidad pasa es que es un juego de sufrimiento mientras tú estás metido en el sueño pongo un caso imagínate que tú que seguramente no es el caso cuando eras una mocita de 18 años pues te hacías unos unos sueños y unas fantasías y bueno te hacías unos proyectos y ves el mundo en las maneras y claro a medida que iba pasando el tiempo la realidad te iba dando bofetadas ¿no? y luego llegas a la edad que tienes o incluso antes y dices estuve sufriendo por nada en un sueño pues es así estuve así es lo y así es la historia de la humanidad sufriendo por nada en un sueño por incapaces de reconocer lo que realmente es incapaces de despertar esto es lo mismo que tus expresiones es una es una manera de hablar de lo que no se puede hablar pero son maneras de hablar para intentar comprender aquello acercarse a la comprensión o apuntarla de aquello de lo que no se puede hablar propiamente ¿vale? ¿això te puedes comentar al final te dice el malcarado infiel dice oh rey que creaste lo feo tú puedes crear lo bello además de lo despreciable o sea parece como que el infiel le hace una un reclamo ¿no? una reclama espera termino y en cambio el creyente le dice oh rey de la belleza y la hermosura me has hecho libre de defectos es que aquí estoy diciendo el el malcarado infiel con su ser malcarado infiel está diciendo tú lo mismo que creas la la fealdad puedes creas la belleza no que él se lo diga a Dios sino que él lo está proclamando ¿entiendes? qué quiere decir y entonces en nuestra línea el que hace el creyente el creyente lo que hace es con su fidelidad dice lo que está diciendo tú haces también lo bello tú haces lo bello o sea que uno con su comportamiento manifiesta y lo pone como si lo dijera si lo dijera Dios manifiesta una dimensión de su manifestación en el mal y otro en el bien en la belleza y en la fealdad así es como viene y así es como viene y todo lo que viene lo dice y lo feo lo dice de una manera y lo guapo de otra lo ignorante de una manera y lo sabio de otra pero siempre se está diciendo lo mismo para quien reconoce para quien no vive en el sueño para quien vive en el sueño pues hay feos y guapos y bueno si no por eso por eso tú antes lo has empezado a decir al principio que hay que aceptar las cosas tal como vienen y lo decías en el libro de de no sé qué de los libros que es como así más allá de los libros más allá de los libros lo dices muchas veces por esto por esto que dices porque tú quieres ver a Dios inmediatamente con estos ojos de carne y grasa míralo como viene viene así lleno de hijos de su madre lo que no quiere decir que como como animal depredador o animal que eres intentes que las cosas esto es otra cosa esto es otra cosa pero menos no seas tú el actor que dices que actúe y además es que si miras las cosas desde esta perspectiva acabas comprendiendo que todo el mal es ignorancia y solo ignorancia que el mal es ignorancia y miedo la ignorancia y sale el miedo y de ahí sale la agresividad y salen todos los males y entonces si tú ves el trasfondo de ignorancia y de miedo ignorancia porque se crea alguien y al creerse a alguien está lleno está hasta los topes de miedo y el que está lleno de miedo ataca y por tanto le ves la trampa al mal esto que ha dicho él lo puedes explicar un poco más que ha dicho esto es otra cosa eso yo tengo un poco de conflicto en esto en aceptar lo que viene pero lo que puedes cambiar cámbialo pero ¿cómo puedes explicarlo un poco más? esto sí porque él viene así y no hay otro actor que él por tanto se lo hace así porque quiere bueno porque quiere esto es una manera de hablar de otro comorfa es así lo que es es así y punto y se acabó y tú eres en esto y ves que este está sufriendo y si tú tienes la posibilidad de arreglarlo lo arreglas porque es que tú eres eso y estás eres eres su misericordia eres tú y por tanto lo que está en tu mano convertirlo en un jardín y no en infierno lo arreglarás dicho más más rudamente tú actúas desde dentro porque no eres otro y actuando desde dentro pues tendrás a que todo sea jardín porque como el actuar desde dentro es unidad y es amor y es misericordia tendrás a que todo sea jardín y como que no te obnubila el creerte a alguien pues no harás más que bien misericordia eso sería un poco el karma yoga trabajar así sin esperar que salga bien aparte me parece que a la hora te va quedando una sensación que cada vez disfrutas o encuentras calma o felicidad entre comillas en las cosas hay que ponerle comida eso va a felicidad en aquellas cosas que realmente no son la propaganda ni lo que te incitan a consumir etc cosas cada vez más sencillas y vas descubriendo que cada vez no eres tú solo que te pasa esto sino que hay gente que cuando te quiten algo te dan un libro de poesía o sea que entra en esta sutileza de contemplar el mundo y entonces lo lógico sería que fueras a tu vecino y mira lee esta poesía a ver si no vives en la luna me está ocurriendo no sé disparate pero no te prives no estaba pensando que muchas de estas cosas no es de alguna manera mejorar las condiciones del sueño o sea hacer un sueño como más apacible dos cosas es primero hacerle a los otros un sueño más apacible y ayudarles a despertar el servicio más grande que podemos hacer el más grande con mucho es ayudarles a despertar si no pueden despertar por lo menos las quitas haces lo posible para eliminar una pesadilla que no es poco siempre tenemos una pequeña solución cuando no sabes qué hacer recomendar unos libros como del María Curvi que va muy bien no he tenido esta idea porque al pensarlo al menos a mí me crea también como un desapego de aquella acción que a veces hay que hacer para que la cosa vaya mejor pero de pronto me piensa bueno no deja de ser parte del sueño es que fíjate entonces te ayuda un poco a fíjate entonces por lo que te decía a ti te entregas con más con más radicalidad sin condiciones pero tranquilo al final acabas el sueño el problema es que a ti no te subleve ni te modifique la actitud de observador digamos y que dejes que actúen las cosas esto me recuerda un chiste ay perdón un chiste que decía un señor eso que todo eso lo toma para tremenda y ver todos los males siempre estaba Dios mío pero como permites esto pero por favor pero haz algo y al final oye una voz que dice ya lo hice te hice a ti la queixa y al final la veo y ya hice algo te hice a ti oye leío no tiene ya casi un chiste os explicaré un chiste no tiene mucho que ver pero también va es una tira de estas de Mafalda Felipe los que habéis leído Mafalda Felipe está ahí pensativo y pasa delante de una estatua un prócer dice el incansable prócer que luchó hasta el fin de su vida y el Felipe dice hombre si cualquiera lo malo es luchar hasta el fin canso esto del sueño me ha recordado una cosa de Diego en el basista se dice que se confunde la realidad una cuerda se interpreta con una serpiente y el mismo dice pero al fin y al cabo nadie es mordido por una cuerda a nadie le muerde una cuerda de como el profeta que Dios le bendiga y le salve dio instrucciones al enfermo y le enseñó a rezar entonces el profeta le dijo al enfermo entonces el profeta le dijo al enfermo di esto oh tú que facilitas lo que es difícil danos el bien en nuestra morada presente y danos el bien en nuestra futura morada haz que el camino nos resulte agradable como un jardín ciertamente tú oh glorioso eres nuestra meta en la reunión para el juicio final los verdaderos creyentes dirán oh ángel no es cierto que el infierno es el camino común y que tanto el auténtico creyente como el infiel pasan por él no vimos humo o fuego en este camino que recorrimos y aquí está el paraíso y la corte de resguardo donde pues se hallaba ese vil lugar del trayecto el ángel dirá entonces el verde jardín que viste en un determinado sitio ese era el infierno y terrible paraje de castigo pero para vosotros se convirtió en jardines vergeles y arboledas aunque con esta alma de infernal naturaleza el fogoso malhechor intenta haceros caer en la tentación os habéis esforzado frecuentemente se ha tornado lleno de pureza y habéis apagado su fuego por amor de Dios puesto que las llamas de la lujuria que ardían se han convertido en el verdor de la piedad y en la luz de la guía a la verdadera fe ya que vuestra hoguera de codicia se ha transformado en altruismo y esa envidia que era como espinas se ha vuelto rosas dado que previamente apagasteis todos esos fuegos vuestros por amor de Dios y convertisteis en huerto la fogosa alma y arrojasteis en él la semilla de la lealtad donde los ruiseñores de la conmemoración y la glorificación de Dios cantaban dulcemente en el jardín junto al río como habéis respondido a la llamada de Dios y habéis llevado agua al ardiente infierno de vuestra alma nuestro infierno también se ha tornado para vosotros en verdor rosas abundancia y riquezas bueno es muy interesante este todo el que facilita lo que es difícil el que facilita lo que es difícil nos dé el bien en la morada presente y en la futura intentamos evidentemente hablar en lenguaje mitológico de creencias la morada presente es la residencia del ego la morada futura ya ahora es la dimensión de nosotros mismos que es la ciencia del ego claro no necesito que exista un mundo futuro si yo hago pie en ese único por lo tanto este mundo es el ego y la morada futura es este mismo lugar pero ya no visto desde el ego que el camino no resulte agradar como un jardín porque él es nuestra mente ya le vienen las consideraciones importantes el infierno es el camino común a los humanos buenos y malos porque todos caminamos sometidos al ego mientras caminamos guiados por el deseo nos parece un jardín un verde jardín porque no vemos ni el lugo ni el fuego el infierno es el ego y el ego se crea un mundo de deseos y expectativas etc que le aparece como se le presenta como un jardín pero en realidad se sucede un infierno nuestros deseos y expectativas nos lo representan como un jardín creemos caminar por un jardín pero es un infierno y el lugar de castigo para los que no comprenden o sea si vives en el ego vives en un infierno y el ego y por eso vives en el ego y es tan difícil salir de él te presenta sus deseos y expectativas como un jardín pero en realidad es un buen fuego y te hará sufrir como un infierno la guía y el amor a lo que es convierten nuestro aparente jardín aunque real infierno en huerto verdadero de perdón rosas y abundancias o sea el camino es ir salir del infierno para ir al verdadero jardín el amor a eso a Dios que es el amor al único a la unidad ha apagado nuestro fuego ha convertido las llamas de la luxuria en verdol de piedra nuestra hoguera de codicia en altruismo las espinas de la envidia en rosas nuestra arrogancia en lealtad donde se apaga del fuego del infierno que enciende el yo los señores del reconocimiento cantan junto a las aguas de la vida la idea es estupenda y esto está diciendo la misma idea que el budismo pero en imágenes poéticas la raíz de todo sufrimiento es el ego y la raíz de toda la construcción de infierno que hace el ego es el deseo el deseo construye el mundo que es un mundo de dolor y el deseo es la estructura fundamental del ego por tanto el deseo construye un mundo de dolor que es en realidad un infierno aunque lo presenta atractivo como un jardín y vas a cada rosa y acaba siendo un escorpión que te pica la nariz y así sucesivamente hasta que al final te enterran te has pasado la vida en un infierno creyendo en todo momento que era jardín en este momento no pero es que la próxima vez sí que lo será la próxima vez de esta edad hasta que llega el desengano último que es que no hay más que infierno pues esto si uno lo piensa en serio después de cambiar la manera de vivir es un pensamiento sencillo pero muy difícil de aceptar de fondo que no otros yo me creo mi propio infierno es el camino el camino es uno es un camino hay un solo camino el camino de la vida aquí está diciendo tanto los buenos como los malos pasamos por ahí uno se sale del infierno y se van al jardín y otro se queda en el infierno este es el camino que todo animal viviente tiene que pasar supuesto que yo como animal viviente tengo que tener un ego y un ego como estructura de deseos tengo la tendencia a crear un jardín para esa estructura de deseos pero que en realidad es un infierno no me acuerdo en que pasaje pero en el Nuevo Testamento Jesucristo aparte me parece que lo dice más de una vez dice que el que tenga que hacer cosas en este mundo no conocerá al Padre te lo deja claro si estás apegado con tus deseos así lo va sí 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 que Jesús no hablaría nunca así en esta hasta terminología pero viene de hacer lo mismo bueno pues acabaríamos aquí si no tenéis ninguna cuestión más una cuestión es una frase que a mí me yo no sé de dónde la voy pero que no es un sugerente medio chiste medio nadie es feliz pero ¿quién quiere ser nadie? nadie quiere ser nadie porque nadie finge un jardín donde había un infierno y esta es la imagen que él pone este que es nadie crea un jardín desde sus deseos este deseo este deseo me satisfará estas expectativas me comarán así seré feliz y tal crea un un jardín desde su conciencia de que es alguien y se resiste a reconocer que es nadie cuando reconociendo que es nadie es cuando brevemente estaría en el jardín pero no quiere reconocer que es nadie es muchísimo reconocer que no tiene ni la más mínima importancia gracias